No tenemos por qué detenernos Porque cada día nacen nuevas estrellas Y ahora, brillando con luz propia Aquí están, Luchito de la Rosa Y Robert Leandro Señora Julia, ¿por qué tú me miras? Cuando yo canto frente a tu casa Mira que ando enamorado Enamorado de tu linda hija Hoy he venido a pedir la mano Para casarme con la Hermelinda Si no me aceptas, no tengo la culpa A cualquier rato me llevo robando No tengo dinero, pero tengo un corazón Que sí sabe querer de verdad Señora Julia, por favor Quiero la mano, quiero todo, todo No tengo hermosa Hermelinda Yo sabré, yo sabré cómo hacerla feliz Oh no Esta bonita canción Para todos mis amigos Que quieren matrimonio Soy un muchacho de buena familia Tengo en mi casa, también mis ganados Trabajador, también cariñoso Trabajador, también cariñoso Solo me falta una compañera Soy solterito Dame la mano, bella Hermelinda Porque tu mamita nos ha perdonado Agarra tu manta y chompa rosada Para irnos a mi linda tierra Dame la mano, bella Hermelinda Porque tu mamita nos ha perdonado Porque tu mamita nos ha perdonado Agarra tu manta y chompa rosada Para irnos a mi linda tierra Es el sentimiento Que lindo suenan Las treinta y seis puertas del arpa Claro Es robo el reandro Así Como bailan Los hermanos Orlando Adelio Y Freddy Quispe Siempre triunfarones Siempre primeros Y la vamos A uno De la vida Ahora sí chicas, chicos Vamos a ver cómo está la gente ¿Dónde está la manchita más alegre? ¡Santando! ¡Santando! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ahora! ¡Ahora! Inconjuntiblemente Los ídolos de la jarana Con Luchito de la rosa Y Robert Robert Leandro Paraguay Con Luchito de la rosa Y la construidad Con Luchito de la rosa Con Luchito de la Rosa Triunfar Gracias.